¿Cuántos sacrificios inútiles? ¿Cuántas relaciones? Y luego, para el colmo, viene en España lo que llaman democracia, lo que han llamado la transición, sin contar con nadie, con el pueblo ni con nadie. ¿Nos imponen un rey, que es la herencia de Franco? ¿En la época de Franco no se podía desfilar por las calles protestando en una huelga o contra cualquier cosa, porque ibas al paredón? Y hoy, aprovechando de la democracia, la flange desfila por Madrid y por otras partes, ¿con el brazo en alto? ¿Están armando un escándalo? Con esto de las fosas, que no hay derecho, que es una vergüenza, después de tantos años, que hay que olvidarlo y tal, y ellos han tenido una subvención, hace ya algunos años, pocos años, tres o cuatro o cinco años, del Estado, de 136.000 euros para ir a buscar los muertos de Rusia y traernos aquí, esos 50 o 60 años después pueden venir aquí y los muertos republicanos le pueden sacar de las fosas. ¿En qué país vivimos, por favor? Me pongo nervioso, perdonadme un poco, pero no puedo admitirlo, todo esto, no puedo admitirlo. Esa depuración, si queremos llamarla así, en la zona republicana, pues duró dos o tres meses, no duró más, fusilamientos, cosas así, no duró un año, ni mucho menos, duró menos, pero es que en el otro bando duró 40 años. semanas antes de morir, aún Franco firmó cuatro penas de muerte y él que era un hombre muy piedoso, muy piedoso, que oraba a cada comida y todo eso, se olvidó que Jesús en la cruz decía, Señor, perdónales que no saben lo que hacen. Y yo, si fuera un poco creyente, también me dirigía a Dios y le diría, Señor, no le perdones, que él sabía lo que había. Gracias. 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 ¿Dónde, dónde? Ahí está pareja abajo. Según entra mano derecha, se ve en la piedra dura, se ve el pistolazo. ¿Y siempre sabía que estaban aquí? No, yo no. ¿Y qué les parece que se haga esto? Coño, la que hemos dicho. El que no tenemos dolentes. Para los familiares que tengan dolentes, pues está bien. A ver, claro. Me parece fenomenal que lo saquen ya de una vez después de 70 años, que se lo merecen, porque por eso lucharon y esto es peor que los perros. Pues bueno, es una cosa que la gente de aquí, pues intuíamos que había basado esto, pero no de comentario de gente mayor, pero bueno, ahora es cuando realmente lo vemos y vemos el trabajo que están haciendo tan bien hecho. Pues esto me parece una maravilla, vamos. El que se logre esto y que le demos una sepultura digna después de 71 años. Menasalvas es una población al sur del Tajo, aproximadamente a unos 30 kilómetros de Toledo Capital. Y es curioso porque Menasalvas durante los años 30 y durante la guerra fue un feudo de la izquierda, efectivamente un feudo del Partido Comunista y con un amplio también porcentaje de militantes de anarquistas de la CNT. Cuando uno además estudia como nosotros hemos hecho la represión que hubo allí no solamente de esta fosa sino en general de Menasalvas, se da cuenta de que se acabó prácticamente con todo lo que suponía o lo que era la izquierda de Menasalvas. Fue prácticamente exterminada o se tuvieron que marchar de allí, emigrar del pueblo porque seguramente su vida se hizo imposible. Entonces ahí hay, aparte de esa fosa, sabemos que hay más fosas, hay fosas que se destruyeron cuando se hicieron calles o cuando se hicieron caminos, etc. Y mucha gente del pueblo murió en Mannhausen, mucha gente murió en Toledo, en Ocaña, etc. O sea que es un pueblo que pasó de ser, digamos, un feudo de la izquierda a defensores de la República en definitiva porque eran bastante plurales a ser todo lo contrario. Nosotros cuando nos hemos planteado siempre hacer las sumaciones siempre hemos dicho a los medios de comunicación y entre nosotros que las hacíamos para poder dejar de hacer las sumaciones algún día porque entendíamos que es el Estado de Derecho en base a lo que es el Derecho Penal Internacional, los Derechos Humanos, el que tenía la obligación de realizar estas acciones, es decir, los jueces con la policía judicial, etc., la que investigase estos crímenes. Incluso, si alguno de los asesinos estuviera vivo, incluso procesarle, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros las sumaciones siempre las hemos planteado como eso, más que como un instrumento para que las familias recuperasen los restos, que también es así, que esas familias recuperen sus restos, es un instrumento para llamar la atención y poner en evidencia el comportamiento que está teniendo del Estado Español, no hablo del gobierno, sino del Estado Español en general respecto a este tema, ¿no? Un Estado Español en el cual ha sido capaz de procesar a Pinochet, de meter a Cavallo en la cárcel, etc., pero que sin embargo es el segundo país del mundo con más fosas comunes y desaparecidas que hay después de la Camboya de Pol Pot. Y estamos hablando de una España que está en Europa, una España que dice que es democrática, etc., 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 etc. Y estuvimos viendo pues aquello primero el terreno, qué tipo de terreno era. Fuimos con Pascual, que es arqueólogo, para que lo viese qué tipo de terreno era también, porque todo el mundo nos decía que la fosa no estaba dentro del cementerio, sino que estaba en el cementerio pero por fuera. Pero bueno, eso no había ninguna claridad. Pero bueno, en base a eso digo, vamos a empezar a estudiar las cosas. lo primero que hicimos fue empezar a hacer un estudio histórico, concretar con Jesús que buscase a todos los familiares para empezar a tener reuniones con ellos y explicar qué procedimientos se podía seguir para hacer la cosa, sobre todo porque aunque la gente que va son gente que va voluntaria, que no cobra por hacer el trabajo, yo les digo lo mismo, la gente tiene que comer, tiene que tener un sitio hundido, dormir y luego hacen falta materiales lógicamente para poder hacer los trabajos. Empezamos a mirar qué pueblos había alrededor que nos pudieran prestar ayuda. Entonces encontramos ahí en San Martín de Montalbán un alcalde muy majo justo del Partido Socialista y él se ofreció con lo que lo pongo que tenía porque San Martín de Montalbán es un pueblo muy pequeñito pero dice mira, tenemos un centro cultural muy amplio que ahí pueden dormir todos y luego nos indicó también un buen sitio donde poder hacer los desayunos y las cenas porque las comidas las hacíamos normalmente en el campo de trabajo. Con el informe el primer informe histórico preliminar lo que dijimos a la familia es que había que solicitar una subvención para eso tenían que crear una agrupación de familiares que era como daba en aquel momento el Ministerio del Interior las subvenciones para la sumación de fosas entonces se creaba una agrupación de familiares en el notario y a través de la agrupación de familiares se solicitaba una subvención para poder hacer el trabajo. ¿Me podéis indicar lo que es cada cosa? Mira este es el cráneo por aquí vendría el brazo por ahí tiene la cadera hay otra cadera y ahí tienes otra cadera con el fémur pero de otro diferente que no es y ahí tienes un codo y aquellos de allí son pastillas que van con la cárcel seguramente para que vean el que acaban de hacer y mañana primero antes de empezar les faltamos todo lo que hay aquí para que vean cómo pueden aparecer En este sector, solo en este sector, por ahora, hemos encontrado ya siete individuos. Ahí ves dos que son jóvenes, el que está más hacia el este está de cubito pro, no quiere decir boca abajo, el otro está boca arriba, al costado, después si venimos hacia aquí, aquí tenemos un individuo que está también de cubito pro, boca abajo, aquí tiene una bala de Mauser, aquí tenemos la columna, aquí se ve su cráneo que está fracturado seguramente por impacto de bala, aquí tenemos otro individuo que también tiene probablemente impacto de bala por cómo está roto el cráneo, entonces ya vamos uno, dos, tres, cuatro, aquí es el quinto, que va hacia allí, está de costado y también tiene el cráneo reventado, aquí tenemos el sexto, que va hacia allí, y allí tenemos el séptimo, eso que vemos ahí son las piernas y va hacia allá. Siete en esta cosa. En este lado, siete. Voy a llamar al compañero para que venga a hacer las fotos. Mi misión consiste en acompañar a los familiares desde que entran, si por ejemplo son familiares nuevos, los derivamos a los historiadores que les cojan los datos y si no, pues se quedan conmigo y les intento hacer una entrevista siempre que ellos quieran. Bueno, en esa entrevista centro más en los puntos de vista psicológico, de cómo les afectó, cómo les afectó a la familia, sobre todo cómo cambió su familia y cómo cambiaron ellos a partir de ello, qué consecuencias creen que hay el hecho de ser una familia de represaliados, ya desde el punto de vista subjetivo, que ellos me digan qué opinan. Luego también les acompaño en las fosas, ahí es donde más se derrumban, donde más falta hace. Hay un momento importante en el que tienes que estar sobre todo para decir no pasa nada porque te pongan nervioso, no pasa nada porque llores, es normal, no hay que tenerle miedo, es el momento. Hasta ahora han llevado una vida que han sido tirar para adelante y tirar para adelante, intentar olvidarse de esas cosas y en realidad esa herida estaba. La historia de los represaliados en general es curiosa porque debió de pasar en muchos pueblos exactamente igual que quedaron en la retaguardia gubernamental en aquel momento. Cuando se da el golpe de estado, lógicamente allí se organiza una milicia, en varios pueblos la zona, pero con el centro en Menas Albas. Sale una columna que luego se transformó en una brigada mixta. De estos hombres que había allí, muchos de ellos habían estado encarcelados ya en el año 34. Entonces eso nos chocó mucho. Luego cuando ves que salen además como milicianos y pasan toda la guerra y tal, te das cuenta de que eran militantes. Lo que hay ahí son gente que militaba en organizaciones políticas de izquierda, de verdad. Cuando termina la guerra, Franco dice que alquiel que no tenga las manos manchadas de sangre que puede volver a su casa. Y cuando vuelve les estaban esperando. Les dan unas palizas impresionantes. Hablan incluso de que uno de ellos ya llegó prácticamente muerto a donde estaba la fosa. Incluso llevaron al hermano de uno de ellos, el hermano de Bernardino, porque como estaba implicada toda la familia, se llevan el hermano de 15 años y lo asesinan también con todos los demás. ¿Cuántos años tenía su padre cuando lo trajeron aquí, cuando lo asesinaron? Tenía 44 años. 44 años. ¿A qué se dedicaba su padre? Mi padre no se dedicaba nada más que a cegar, a hacer hoyos, al carbón y cosas bien. ¿Trabajaba como jornalero? Sí, jornalero. Vale. ¿Porque tenías izquierda a tu familia o no? Nada, ni casa siquiera. Ni casa tenemos. ¿Por qué crees, Juan, que trajeron a tu padre aquí para matarlo? ¿Por qué lo arrestaron? Pues, eso no se lo puedo decir, porque nosotros cuando estábamos al otro de Torello, sirviendo con ovejas, todos venimos aquí al pueblo porque ya no nos las quitaban los milicianos. Pero resulta que cuando llegamos aquí, los que estaban en el Colomato, o sea, nos metieron allí también, por ahí. No podíamos estar libres. Y claro, pues el hombre se metió allí y ya está. Y estaba allí a cegar. Cuando le metieron aquí, estaba en un molino de aceite. ¿Y sabe usted si su padre estaba en la CNT desde muy joven o solamente fue cambiando? Cuando empezó la guerra y... Cuando entraron los nacionales, que así se suele decir, que entraron al pueblo, pues llevaba, pues ¿qué te voy a decir? Un par de años. No llevaba más. ¿Y cuándo lo arrestaron a tu padre, Juan? Le arrestaron entonces porque le mandaron a llamar a mi casa con que no le iba a pasar nada. Y dijo, tú te vas a trabajar al molino, que a ti no te pasa nada. Pero no hizo nada más que llegar al molino cuando fueron otros mandados a poner. Y desde allí, a la cárcel, le metieron pocas. Hasta que se las dejó sobradas. Y luego, Juan, ¿cuántos años tenías tú? Pues... Unos... No llevo a 15, unos 13 o 14. Pero era grande, ¿no? Sí, ya era un pollito, ya era un purete. Claro, claro. Porque es que yo me acuerdo de llevarle la comida a mi padre. Y tal día yo decía, oye, al portero. Oye, fulano, porque mi padre no se ha comido la comida. Y dice, coño, ¿por qué dices eso, muchacho? Y digo, porque no ha manchado ni la cuchara. Y se lo anda metiendo aquí. Y dice, no quieres entrar ahí con él. Y ya está ahí. Fuerza, fuerza. ¿Por qué sucedieron los acontecimientos y por qué mataron a su padre? Pues no lo puedo decir, porque yo no sé, nosotros yo me acuerdo que estábamos en mi casa cenando y llegaron, se le llevaron y esto. Ahí con a mi madre le decía, si va a volver, y que viene a morir. Así que no le puedo dar más contestaciones que ya. ¿Su padre estuvo luchando durante la guerra en el ejército? Sí, estuvo en la guerra. Sí, estuvo en la guerra. Y cuando fui, ¿no? Porque es la esta que tiene. Y cuando fui, ¿no? Sí, creo que está en el peso luego después de la policía. Sí. Entonces, cuando llegó de la guerra, ¿no? Cuando llegó a su casa, fue cuando... Cuando se lo llevaron, ¿no? Cuando se lo llevaron, ¿no? Cuando se lo llevaron, ¿no? Muy bien. ¿Y usted recuerda a su padre era soldado, era oficial? Mi padre sería esto, porque la ropa que tiene... Soldado. ...se decía de guardia civil o soldado, lo que fuera, porque tiene la ropa, tiene esa ropa puesta. Yo me he hecho una peleación, pero en vez de tenerla así, dice que me la puse a la tuna. Marino, y hace un marino la tiene en la pared. Pero bueno, le voy a hacer. ¿Padre, sabe usted si había militado en algún sindicato o en algún partido antes de la guerra, en la época de la república? Yo no sé, yo no creo. Pero yo eso no le puedo preguntar. Mi abuela se cayó con mi abuela. Yo lo que sabe. Se cayó con mi abuela. Juliana, ¿ustedes estaban cenando en casa? Estaban cenando en casa. Llegan, ¿quiénes fueron a por su padre? Pues no lo sé. No sabía que... Yo que sé, porque yo no me acuerdo ese tiempo. Tenía tres añitos y yo no me acuerdo de la misa a la mitad. Bueno, en casa es que se lo llevan y... Y no vuelto más. ¿Y recuerda usted si el tiempo que tuvo en la cárcel antes de que fuera asesinado fue... ¿Le llevaron ustedes de comer, le llevaron...? No, porque mi madre ni sabía ni estaba enterrado ni nada. Mi madre no lo hacía ni haber estado enterrado ni nada. No lo hacía de la cárcel ni nada. ¿Y cómo se enteran ustedes que lo han asesinado? Pues porque la asesinaron, porque lo hicieron luego, pero no es porque a mí me agradeceron que fuera a verla ni nada. ¿Y después de que ocurriera el asesinato, ¿qué hicieron ustedes y mi familia? Pues ya ves que hicimos. Pues mi madre anduvo a nuestras perlas la mujer, como fue para ganar de comer, y tuvo tanta suerte que la metieron, la acogieron, la metieron en la cárcel y estuvo un año y 40 días. En la cárcel. ¿Qué es tu que ha sido dueño? Y nosotros solitos con mi abuela. ¿Quiénes eran los que guardaban la cárcel? ¿Eran guardias civiles? ¿Eran falangistas? ¿Eran soldados? Eran del pueblo. Eran del pueblo. Nada más que luego entraron unos militares. Y fueron los que mandaban a pegar. O sea, yo, él, que quería pegar a mi padre, le decía, venga, a pegarle a hacer una paliza. Y cuénteme, ¿cómo recuerda usted cuando los sacaron a su padre de la cárcel? Recordar, pues no le puedo recordar, nada más que los sacaron de las dos alianos. ¿Y cuando los trajeron aquí, qué pasó? Se escapa uno y con los demás, ¿qué pasa, Juan? Con los demás no pasa nada, nada más que los meten ahí, los hacen hacer una zanja. Encima ellos, y entonces, pues los mal matan, y van cayendo todos a la zanja. Y el que no cae, pues le arriman ahí entre unos cuantos quedan. Cuatro o seis que iban. Entonces, usted, al día siguiente, ¿ya se había enterado o se entera cuando va a la cárcel? Yo me enteré cuantito, cuantito, fui por la mañana y no me cogió el desayuno. Me lo vi a llevar el desayuno y no me le cogieron. Digo, este no está aquí. Dice, coño, igual estamos, que nos ha comido el desayuno. Dice, tu padre es Tantasiquio, pero era un este que me hacía, que era un cuarto que era de ahí del pueblo. Pero yo fui llamando y allí no había, no me conectó nadie porque no había nadie. Y no había nadie. Y entonces fue cuando los apañaron. ¿Recuerdas si una vez que tu padre fue asesinado, si os quitaron cosas de la casa, si teníais alguna propiedad, alguna tierra? Yo creo que no, yo de eso no me encontré, yo creo que no nos quitaron nada. Porque entonces no había tampoco muchas cosas. Yo a mi madre no le he oído de eso, de quitarle nada, nada más que eso. Entraron, se le llevaron como a un corderito y hasta ahora. Y a tu madre, aparte de lo del estraper, lo que es como la cárcel, ¿tú sabes si se la llevaron algún tiempo antes a la cárcel o si la interrogaron o algo? Se interrogarían, claro, porque ella cuando vino de la cárcel venía, pues eso, que yo ni la quería siquiera porque un año y cuarenta días sin verla. Con los ojos esos engritados que los traía y pera, a estilo cero que traía la cabeza, pues tú te postigurías como venía la mujer. ¿Y tu madre qué te contaba de tu padre? Pues pocas cosas, porque la mujer como tan joven se quedó, me contaba pocas cosas. Porque ella ha dado una pena que tú, y mi mamá con 25 años queda seguida, pues ya ves. No, 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 no. Hicimos queda bien, por esto al otro y nos juntábamos, no. ¿Cuándo entras este? Van dos amigos, amigos y de Dio Joaquín, venimos a hacer una historia de cañones, se llama Carlos Felipe, se le dijo, yo no lo tengo, yo no tengo nada, yo la bien que tengo, me gustaba mucho la casa y tenía una mesa de caza, pero yo no la tengo, la he dejado, Y dice, pues vente con nosotros, porque si vamos nosotros no nos la van a dar. Y se fue y ya no ha vuelto más. Pero no le llevaron a casa al amigo, le llevaron a la casa. Porque mi madre salió a la puerta y lo vio. Mi madre, mis hermanas, que ya eran mayores, lo vieron. Le llevaban para casa. Y ya, otro día empezaron a robarnos todo y todo. Nos dejaron, niñas pequeñas, sin tener que comer. ¿Y cómo se enteran ustedes de que a su padre lo hace seno? Pues porque vivía mi madre ahí. Y le extraían de la plaza que estaba, la cárcel. Una cárcel, fíjate. Y venía, le reventaron, le dieron una paliza que le reventaron. Y tenía un bulto en la cara y se le reventaron con un candado grande. Y venía, cuando pasó por la ventana donde estaban mi madre y mis hermanas, mi abuela. Venía diciendo, ay, mi madre, ay, madre mía. Y por eso lo sabemos. Y mi madre salió a otro día por la mañana y ya no ponemos eso. Yo no entiendo nada, porque yo sé que el abuelo, según contaba, no participó en guerra. En nada. ¿Y tenía deales políticos? No. Un tío sí, era militar. Un chico joven y ya está. Y él creía en eso y ya está. Y no hay más. Y ya está. Como ahora mismo si tu hijo puede pensar que él le tira al Partido Socialista o se le tira al Partido del PP o le tira al comunismo. ¿Y qué vas a hacer? Pues aquí pasó igual. A él le tiraba lo que le tiraba y él defendía lo que él creía que tenía que defender y ya está. Y no hay más. La pena que veías alrededor, eso te marca para toda la vida. Y que no poder contarte nada porque, claro, con el miedo, no poderte contar nada porque tú decías, bueno, ¿por qué puede ser que la abuela siempre vaya a enero? ¿Por qué puede ser que la abuela esté tan triste? Si se hubiera podido hablar, pues hubiera dicho, hija, es que ha pasado esto, todo eso, pero como no podían hablar las pobrecitas. Hace dos años, Benito, que ya vio algo y desde entonces ya estamos detrás de esto. Luego nuestro primo, el que vive aquí, ya él nos ha ido informando de cosas y ya por eso sabemos más. Claro, cuanto que nos ha llamado de que había esto, dijimos, no, nosotros vamos porque por lo menos a ver dónde están los restos de una persona querida que no has llegado a conocer y que has podido disfrutar de él, no te han dejado. No te han dejado. No te han dejado poder disfrutar de él. ¿Y sois consciente de que eso? Porque yo tengo dos nietas y estoy disfrutando de mis nietas. ¿Soy consciente de que eso es uno privilegiado, de que eso es otro juego que vas a encontrar? Creemos que sí, porque tantos miles que hay que no. ¿Soy consciente de que eso es uno privilegiado? Yo le doy gracias a Dios por haberme dado este momento de poder estar aquí y haber podido llegar a esto. Le doy gracias a Dios, porque yo creo. Y al voluntario que está aquí también. Bueno, a la gente, yo también hago ciertas cosas. A Dios le podrás dar muchas gracias, hermana. Que yo muchas cosas, cada una son de una manera, como decimos. Pero yo doy más gracias al que se está preocupando de mover esto. Bueno, claro. A esos son a los que les doy las gracias. A los que se están preocupando de mover esto. ¡Ay, qué hermoso! Pero vamos, que todo el mundo tiene derecho a saber dónde están sus seres queridos. Porque yo tengo que enterrar a mi madre, tengo que enterrar a mi padre, tengo que enterrar a mi marido. Y sé dónde están. Y puedo ir a llorarles, y puedo ir a rezarles, o a llevarles flores, o a estar allí con ellos. Porque sé dónde están, pero que no sepa dónde está tu abuelo. Que no lo has podido conocer, porque te lo han quitado. Es que te lo han quitado y lo han matado. Eso es muy triste. ¿Y qué le diría a la gente que le parece que esto es reabrir heridas? ¿O qué le parece? A mí, la gente esa, vamos, no quiero decirlo, porque se conoce que ellos no tienen seres queridos. Que estuvieran en estas condiciones. No los deben de tener, porque si no a todo el mundo creo yo que tiene un ser querido y le gustaría saber dónde está su ser querido. El pómulo aquí, lo vemos que tiene una deformidad. Y entonces, además, por edad es compatible y tiene que ser carrillo. Cuando remontemos los fragmentos, que podremos determinar el orificio de entrada y el orificio definida. Para determinar, además, cuántos impactos recibieron, en qué lugares, desde qué direcciones. El sitio es pequeño. Hagan el favor de ir pasando al fondo y dejen libre la zona donde están los familiares sentados. Lo que no pueden estar de pie, por favor. Vayan pasando hasta el fondo. Nos hemos marcado unos objetivos desde que iniciamos este movimiento. Y era recuperar la memoria de todos los que estuvieron al lado de defender los valores de la segunda república. Reivindicamos su memoria y reivindicamos sus ideales. Aquellos ideales que no dudaron en defenderlos y les costó la muerte. Por ello, exigimos que de una vez se haga verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo. A todos los compañeros que aquí fueron vilmente asesinados. Ladislao Ruiz Ramírez, alias El Cazoleto. Pablo Zanzalejo Jiménez, Ojo Chico. Benigno Gómez Sánchez Petronila. Juanquín Medina de la Fuente, Carrillo Gómez. Lucio Crespo Beces, el Moreno. Cesario González Tante. Gregorio García Gutiérrez, el Bomba. Lucio Espinosa Gutiérrez, el Palanca. Bernardino Gómez Sánchez. Juan Gómez Sánchez. Patrocinio Camino Muñoz, el Ojanatero. Mariano Ruiz de la Peña, follones padre. Eugenio Ruiz Gutiérrez, follones hijo. Emeterio Ruiz Sánchez, pajarero. Benito García Utrilla, el Sereno. Félix Gálvez, reniega. Esteban Leganito, el Sereno. Estos compañeros son los que el día 3 de abril de 1939, cuando venían de luchar por aquellos valores que eran republicanos, al entrar en el pueblo los mataron y los metieron en esa fosa. Hoy le rendimos su homenaje merecido, que han tenido que esperar tantos años. Ha dicho la coordinadora de la brigada que esto era una prueba de amor. Y es cierto. Si la solidaridad es la ternura de los pueblos, lo que hemos visto aquí ha sido un acto de amor. Ha sido un acto de entrega y de amor, que nace de convicciones democráticas y antifascistas muy profundas. Como profundas eran, fueron, los valores democráticos y antifascistas de los que aquí fueron asesinados. Los que están aquí fueron soldados del ejército del pueblo. Los soldados del EPR, del ejército popular regular de la república, que fueron asesinados en Menasalvas, son nuestros compañeros. Nosotros estamos aquí porque lo son. No todos somos familiares. Los foros son una asociación de derechos civiles. De derechos civiles y democráticos. ¿Qué ocurre con los que no tienen familiares? ¿Los olvidamos? Hay un concepto que es el de crímenes contra la humanidad. ¿Saben quién lo acuñó? El fiscal en Nuremberg. Porque los nazis habían intentado exterminar a la gente. Pero a todos, a todos los familiares, a las mujeres, a los niños, a la abuela, al que se ponía delante, al que iba detrás. Y casi lo logran. Y su afán de exterminar llevó a que no hubiera testigos de los crímenes, no quedaban familiares. Y entonces el fiscal decía, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos con los que no tienen familiares? ¿Vamos a dejar que perviva el legado de los verdugos? Pues no. Y ahí es donde aparece la figura de crímenes contra la humanidad. Somos la humanidad, el género humano, eso que dice la internacional y que ahora se ha perdido el consentido de las palabras. Pero somos la humanidad los que nos erigimos en testigo por aquellos que no tienen voz porque el fascismo intentó quitársela y quitársela para ellos y para las generaciones futuras. Y nosotros nos erigimos en testigos de la humanidad y de los que fueron muertos y decimos que no, que esto no es un problema administrativo. Esto no es un problema de esto, de aquello. No, esto es un crimen. Es un crimen y como tal crimen la legislación española y el Estado español lo tienen que tratar. Gracias. 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 No, no, no. The inventory is mostly complete, with the exception of the right arm. Based on the different epiphysial, the fusion of the epiphyses, determined age to be between 14 and 16. For instance, the distal femora are not fused. However, the proximal are almost completely fused. The humeri proximal are not completely fused. Not fused. This one is two. Yeah, but the distal is. The teeth are very consistent with the young individual, and the third molars are, the roots are about one quarter to one half complete and unelected. Wear is also consistent with the young individual. No, it's a little tiny. Julia. Juan, ¿qué le parece esto que han hecho aquí? ¿Qué le parece esto que han hecho? Bueno, no sé qué decir, pero, o sea, como esto lo hay en todo el pueblo, en todo el pueblo hay esto. Por eso no me da sensación ninguna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desarticuladas. Desarticuladas. Que hay pasando. Dejando viudas. Dejando huérfanos. Etcétera. 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 Eso debería ser compensado. Eso nos ha llevado a nosotros siempre a decir. Que las víctimas del franquismo. Deberían de tener una ley similar a la de las víctimas del terrorismo. Víctimas exactamente igual. Deberían de ser reconocidas jurídicamente. igual que se indemniza a las víctimas del terrorismo por parte del Estado e incluso cuando se condena al terrorista y este es insolvente, el Estado es el que pone ese dinero, en este caso debería de hacerse lo mismo, pensamos que debería de hacerse exactamente igual. Y además, si hay instituciones o empresas que se beneficiaron de todo aquello en su día, debería de exigirles dinero para precisamente dotar ese tipo de indemnizaciones. Sería lo lógico también, esa gente que se quedó con casas, etcétera, 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 o con tierras o con lo que sea, debería de hacer sus aportaciones. Pero no solamente empresas españolas, sino que empresas extranjeras. Hay mucho desconocimiento en este país de la intervención del gran capital internacional en la guerra de España, como la Shell o la Tesla Oil Company suministraban el petróleo a Franco, o la banca británica norteamericana daban empréstitos a bajo interés y a largo plazo a los sublevados, de cómo empresas alemanas e italianas intervieron aquí también de una forma tremenda, de cómo la General Motors facilitó camiones a Franco. Los camiones no eran alemanes ni teléneos, eran norteamericanos, eran de la General Motors. Entonces, claro, aquí hubo una intervención por parte del capital internacional, de la que tampoco se quiera hablar y habría que hablar de ella, ¿no? Aquí no llegó luego el plan Marshall ni nada por el estilo. O sea, que de una forma o de otra, creo que haciendo todos estos pasos que damos dando, intentamos cubrir parte de eso que pide el derecho internacional de derechos humanos, pero que la parte principal le tendría que corresponder al Estado, que es el que no está actuando en este sentido, y es al que, de alguna forma, este tipo de cuestiones se debe divulgar para que la gente lo entienda y lo exija, que exija al Estado que actúe con esto, que no tienen por qué ser asociaciones ni agrupaciones de familiares los que tengan que buscar a sus seres queridos que fueron asesinados por el franquismo, sino que es el Estado el que le corresponde hacerlo. Aquí, muchas veces, nosotros nos han ocurrido cosas muy curiosas, ¿no? Cuando hemos llegado al juzgado, hemos dicho, aquí hay que ir restos sin decir que eran de la guerra civil, va, esto es una sociedad de memoria, no vamos. Y digo, hombre, pues esto es muy sencillo, aquí se mata a alguien, se le entierra, y no pasa absolutamente nada. Decir que es una fosa de la guerra civil, el juez no va a ir. Es ilógico, ¿no? Y otras cosas que decimos, digo, aquí a cualquiera de nosotros nos matan, y no viene tu padre o tu hermano o tu mujer o tu marido a recogerte y llevarte, no, lo que hacen es que va la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Judicial, el juez, etcétera, hacen el levantamiento del resto, de los cadáveres, se investigan y tal. O sea, la lógica que tiene que tener el encontrar una fosa con restos de personas que han muerto de forma violenta, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que también, lo que he dicho antes, ¿no? No hay un interés por parte del Estado, porque el Estado es continuación del Estado franquista, el Estado que tenemos. El Estado que no hubo una ruptura del Estado anterior. Los, digamos, la estructura de dominio y de poder existente en el franquismo se ha heredado a lo largo de todos estos años. Se ha cedido una parte a lo que era la oposición democrática, pero de alguna forma la oposición democrática se ha ido, se ha visto también en una situación, yo la llamo de síndrome de Estocolmo, durante la transición, ¿no? Como acomplejada desde la transición para acá y no termina de salir de ese complejo también, ¿no? Y tal, parece que un poco ahora quiere y tal, pero le cuesta mucho, ¿no? Parece que la transición ya, con eso ya hicimos todo y la transición lo único que hizo fue precisamente dejar en tierra a los cadáveres debajo de la cama y los cadáveres huelen muchísimo ya. Aún hoy, ocho años después, me siguen preguntando que por qué lo hago y no, no es por devoción, es por militancia. Soy arqueóloga del Foro por la Memoria de Madrid y colaboré o participé junto con un extenso grupo hace nueve años en la excavación, en la exhumación de la Fosa Número 1 de Menesalbas. Mi papel aquí, o nuestro papel, porque fuimos bastantes arqueólogos, fue el de, no el de desenterrar huesos, no, fue más bien el de aportar, aportar pruebas a una documentación previa que se había hecho, un estudio histórico, una recogida de testimonios, una serie de recopilación de pruebas y datos que terminarían posteriormente en una denuncia en el juzgado. Nuestra misión, la de los arqueólogos, es recuperar todas esas pruebas que a modo de pista refutan ese conocimiento y ayudan a la denuncia. La exhumación de 16 compañeros fue no todo lo fácil que se esperaba, tampoco muy compleja, pero sí al terminar nos dejó esa sensación de satisfacción por un trabajo que habíamos empezado y que había quedado bien y era el primer paso, o el segundo, de uno de los trabajos que vendrían posteriormente para denunciar una serie de asesinatos que se producían de manera sistemática durante el franquismo, durante la represión española y que a día de hoy aún se siguen silenciando. Ese es el lado bueno. Luego está el lado feo de todo esto y es que lo tengamos que hacer a día de hoy todavía los arqueólogos de manera voluntaria, altruista, cuando esto es una misión de la que debería hacerse cargo el Estado, sufragándolo, aportando técnicos profesionales y demás que lo hagan como merece la situación y para que realmente se pueda hacer una reparación, podamos aportar una verdad y posteriormente haya una justicia. El trabajo hecho por los historiadores en la sumación de la Fosa Común Nº 1 de Menas Albas ha consistido fundamentalmente en la investigación documental, histórica de los testimonios de familiares y de testigos para saber y para transmitir el conocimiento de lo que pasó en Menas Albas durante la guerra civil y la posterior represión franquista y fundamentalmente para servir de soporte a nuestros compañeros, los abogados, en cuanto que tenían que presentar una denuncia y tenían que demostrar que aquí se produjo una serie de crímenes contra la humanidad dentro del marco de la represión franquista en general y del plan de exterminio desarrollado por los militares golpistas a partir del, antes incluso del propio 18 de julio de 1936. La labor que desarrollábamos de manera militante como abogado era interponer una denuncia ante los juzgados de instrucción por crímenes de lesa humanidad que nunca prescriben y que permitirían o obligarían al Estado a investigar estas desapariciones y estos fusilamientos extrajudiciales. La realidad, ocho años después, es que en ese procedimiento llegamos hasta la máxima distancia, que era la audiencia provincial, no hubo ninguna intervención por parte de la autoridad judicial y simplemente con estas exhumaciones estamos demostrando que lo que existe es un modelo español de impunidad que impide que incluso hubieran venido aquí la policía judicial a acreditar la existencia de unos cadáveres asesinados y con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta. En la actualidad se siguen realizando exhumaciones, nosotros somos críticos porque consideramos que no se están poniendo denuncia y pidiendo la intervención del Estado, que es lo que responde, se están privatizando y nosotros consideramos que lo que habría que hacer, ocho años después, es seguir pidiendo la intervención del Estado para la reparación de las víctimas y para que haya justicia para ellas. Que se llame a esta la fosa número uno de Menasalvas no es algo aleatorio ni algo no pensado. Si lleva un numeral es porque hay más. Esta es la fosa número uno de tres que se han documentado que hay en Menasalvas. La lástima es que las fosas dos y tres están ahora mismo situadas bajo cimentaciones, bajo construcciones y intervenir en ellas va a ser del todo imposible. Pero no por ello hay que olvidarlas u obviarlas. La lástima es que las fosas dos y tres se han documentado que hay en Menasalvas. La lástima es que las fosas dos y tres y tres las fosas dos y tres son los que son Los Ángeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!